Vamos a quedar en la ciudad de Roldán, estuvimos dialogando con el intendente de la ciudad, Daniel Escalante, de cara a lo que son estos 20 meses de gestión, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha pasado, con qué se han encontrado también, justamente Escalante nos habla, en el medio de lo que son obras, proyectos y programas que vienen llevando adelante para tener una Roldán mejor. En estos 20 meses, lo positivo ha sido que, pese a todas las dificultades que tuvimos en el arranque, que todo el mundo sabe, hemos podido recomponer muchísimos servicios, empezar a prestar servicios, empezar a hacer obras, cuidar la ciudad, hacer un centro de monitoreo, poner más cámaras, el balance es positivo, porque pese a todas las adversidades, no recibir recursos ni de nación, ni de provincia, hemos podido hacer un montón de cosas, un montón de obras, que si bien no son las que queríamos, porque podríamos haber hecho más, pero tuvimos que destinar muchísimos fondos a pagar deudas, y a pagar juicios, y a pagar un montón de adversidades y cosas en contra que tiene el municipio, pero lo hemos podido hacer. Y no son pocas las cosas, hemos hecho casi 20 cuadras de pavimento, que si le sumamos las otras cuadras de pavimento que se empiezan a partir de hoy, vamos a llegar a 30 y pico de cuadras de pavimento en toda la ciudad, la ciudad de asfaltado, de hormigón, más las cuadras que se hicieron, que son como 15 cuadras en el parque industrial, que si sumamos a las 3.000 luminarias LED que hemos puesto en toda la ciudad, que si sumamos el centro de monitoreo que se hizo para mejorar la vigilancia de la ciudad, hoy tenemos 300 cámaras, ustedes me dicen, alcanza, y no, una ciudad muy grande, territorialmente, islas urbanas en el medio del área rural, que hay que vigilar, que hay que monitorear, que hay que cuidar. Si sumamos, empezamos a hacer obras, a terminar obras importantes, como la del acceso por camino de los Vascos para el barrio Punta Chacra, que no tenía un acceso pavimentado, casi un kilómetro o más de acceso sin tener pavimento en los días de lluvia, como se complicaba, como estamos empezando a hacer obras en Tierra de Sueños 3, que no tenía prácticamente obra, que no hay prácticamente calles pavimentadas. Hoy podríamos contar que esto sería mejor, porque con lo que estamos haciendo, más el acuerdo que nosotros pretendíamos, dejábamos pavimentado un montón de cosas. Y aquí viene algo que creo que es importante y que la gente tiene que sacar conclusiones, no solamente por esto que voy a contar, que es el tema que si el Consejo no nos hubiese pateado en contra el acuerdo que tuvimos, y cuando digo el Consejo, los tres concejales que responden al pedretismo, que es el pedretismo, que es el kirchnerismo de la ciudad, que son los concejales, esto que responden a Armando Traferri, que es el senador, bueno, son los que nos ha impedido hacer todas estas cosas y avanzar. También lo digo no solamente por eso, lo digo por las fuentes de trabajo que necesita el municipio, nos van atrasando la llegada de empresas para la ciudad, hay empresas que se quieren radicar en la ciudad y no podemos, porque tardamos seis meses, ocho meses, un año, más de un año, hay algunas que siguen en espera para seguir, para que el Consejo nos apruebe esas ventas. Nosotros tenemos que elegir ahora entre gente que apoya a la ciudad, para seguir adelante, para seguir cambiando la ciudad, que es lo que estamos haciendo, para tener un mejor futuro para la ciudad, y más con esta situación nacional que estamos viviendo. Y a eso sumarle también entre las adversidades, la inflación que hemos tenido, las devaluaciones que hemos tenido. Hoy, por ejemplo, podríamos tener diez móviles más, en vez de haber pagado plata de juicio, y hemos podido arreglar con un montón de desarrolladores, un montón de pleitos que había, en vez de ir al pleito, pelearse, ir a juicio, nosotros lo que estamos haciendo es llegar a acuerdos, y ahí están a la vista las obras que se están haciendo en Barrio San Andrés, lo que hemos podido hacer también en el Barrio Federal de Vivienda, porque es acuerdo con un desarrollador, y también lo que se está haciendo para poder hacer, como dije antes, el camino de los Vascos en el acceso de Punta Chacra. En fin, le pedimos a la ciudadanía que nos apoye, nos siga apoyando, nos siga acompañando, que todo lo que tenemos lo transformamos en obras para la ciudad.